hasta mal visto también por algunas otras personas, pero tiene un tema por ahí moralino bastante interesante, del cual vamos a platicar también el día de hoy, entonces esto es, la pregunta es ganar cuando el mercado cae, pues ¿cómo podemos hacer eso? O sea, si pensamos que algo, algún activo, alguna divisa, por ejemplo, si hay un ejemplo bastante claro, o sea, creemos que nuestra moneda, el peso mexicano va a caer, pues ¿cómo podemos beneficiarnos de eso? O si pensamos que al contrario, el dólar es el que va a caer, o las acciones de alguna empresa que por X o Y razón, en un análisis que nosotros hicimos, pensamos que están sobrevaloradas, o que incluso a lo mejor no valen nada, ¿no? Se han dado casos, y queremos beneficiarnos cuando esas acciones, el precio de esas acciones cae, o cuando esas divisas caen, ¿vale? Podemos hacerlo, sí, definitivamente, pero la pregunta es ¿cómo, no? Y sobre todo para inversionistas individuales, que sería el caso, pues, de la mayoría de los aquí presentes, si es que les interesa el tema de las inversiones, por supuesto. Bien, antes de entrar de lleno al tema, vamos viendo el seguimiento que estamos haciendo a los mercados, muy sencillo, simplemente comparando el precio que tenían hace dos semanas que nos vimos a el día de hoy, ¿vale? Entonces, teníamos al Standard & Poor's 500, sería el índice principal del mercado de los Estados Unidos, en 4.070 puntos actualmente, con un rendimiento en esas dos semanas de 3.8%. Nuestro principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, es el índice de precios y cotizaciones, con un alza de 2.84% en esas dos semanas. Ponemos de referencia también al Bitcoin, pues, prácticamente cero, son valores que de los que revisé hace un par de horas, hoy, en este momento, obviamente, ya han cambiado las cosas, pero, bueno, al cierre de hace un par de horas, estaba igual, mismo precio que el que teníamos hace dos semanas, en 56.000 dólares, aunque estuvo en 61.000 apenas hace un par de días, y estuvo por debajo de los 56.000 también en esas dos semanas, en los comentarios, es altamente volátil, ¿vale? Y el dólar, dólar-peso, lo teníamos en 20.88, lo teníamos hace unas horas, en 20.21, con lo cual, nuestro precio se, nuestro peso se apreció de 3.21%, ¿vale? Entonces, es el seguimiento muy sencillo que estamos haciendo cada dos semanas, nada más como termómetro de cómo están las cosas, ¿no? Entonces, son dos semanas para los mercados en general, pues, alcistas, ¿no? 3.80%, dos semanas, es un rendimiento bastante decente. Aquí, esta, lamentablemente, no se ve bien, no sé por qué, a la hora que lo formatea la plataforma, cambia un poquito por ahí a veces los tamaños y las letras, pero bueno, hablando de por qué vender en corto, por qué hacer este tipo de operaciones, esta es una cita de Benjamin Graham, que es, digamos que fue el maestro de Warren Buffett, que Warren Buffett es considerado por muchos el mejor inversionista de nuestros tiempos, ¿no? Bueno, de la actualidad, y es una frase que está en su libro, es uno de los libros más populares de finanzas e inversiones, que se llama The Intelligent Investor, el inversionista inteligente, que dice que el mercado es un péndulo que oscila constantemente entre un optimismo insostenible, que hace que los precios de los activos estén caros y un pesimismo injustificado, que hace, por el contrario, que los precios de los activos estén muy baratos, ¿vale? Entonces, estamos constantemente, ese péndulo va entre una extrema sobrecompra, una fiebre del oro, como lo que podríamos estar viendo con las criptomonedas, por ejemplo, ese es un optimismo insostenible, ¿por qué insostenible? Porque nada puede subir por siempre, todos los días subir 10%, 50%, 100%, tener rendimientos brutales todos los años, o todos los meses, o todos los días, no es sostenible, e igualmente, en el momento que tenemos caídas muy fuertes en los mercados, pensemos en marzo del año pasado, parece que todo se va a ir a cero, y obviamente, pues, tampoco es así, ¿no? En esos momentos hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, y es un pesimismo, en opinión de Benjamin Graham, le llama pesimismo injustificado, ¿vale? O sea, obviamente, estamos viendo incertidumbre, estamos viendo que hay una pandemia, hay un virus, si no sabemos cuáles son las consecuencias reales y totales financieras que vamos a tener, los mercados empiezan a caer fuertemente, pero eventualmente, pues, van a tender a recuperarse, ¿vale? Ese es el péndulo del que se habla. Y obviamente, pues, cuando el péndulo está en ese optimismo insostenible, todo el mundo está comprando y los precios están excesivamente caros, pues, lo ideal no es comprar más, sino vender, ¿no? Si ya tenemos alguna ganancia de algo que compramos anteriormente, pues, vender y realizar esas ganancias, o vender en corto y beneficiarnos de ese extremo alcista, porque eventualmente el mercado o el activo del que se hable va a corregir, es decir, va a bajar, ¿vale? Entonces, por eso, de entrada, pensaríamos que puede ser buena idea vender en corto. ¿Por qué podemos vender en corto? Y ahorita explicamos qué es eso de vender en corto, ¿no? En general, simplemente es realizar alguna operación que se beneficie de una baja en los precios de los mercados o de algún activo en particular, ¿vale? El mercado es una dualidad, ¿vale? Para que haya un comprador, para que se ejecute una compra, tiene que haber del otro lado alguien que venda, ¿vale? Yo estoy comprando una acción o estoy comprando un ETF o estoy comprando cualquier activo, alguien me lo está vendiendo, ¿vale? Entonces, hay compradores y vendedores. Hay alguien que piensa que eso va a seguir subiendo, ese activo seguirá subiendo, el precio va a aumentar y por eso lo compra. Y del otro lado, probablemente hay alguien que piense que ese activo ya no va a seguir subiendo o que esté haciendo una venta en corto y piense que el precio va a bajar. Si no existen esas dos posiciones normalmente encontradas, no tendríamos mercado. Necesitamos ambas posiciones, compradores y vendedores. Entonces, una venta en corto o un vendedor en general, no es una posición antinatural del mercado, es una posición natural y es una posición necesaria. Entonces, hay compradores y hay vendedores. Eso creo que es bastante claro. Aunque a veces pensamos que no es lo normal, que es antinatural, que está fuera del sentido común hacer una operación para beneficiarme a la baja del precio de un activo y realmente no es así. A lo mejor lo es en una transacción comercial común donde yo estoy comprando un producto o estoy comprando un inmueble o estoy comprando algún tipo de activo, llamémosle no financiero. En ese sentido, pues claro, es raro, ¿no? No puedo yo vender una casa en corto o no puedo vender un celular en corto, pero sí puedo hacerlo con un instrumento financiero. Entonces, no tiene que ser raro en los mercados, simplemente hay que entenderlo. Además, este tipo de posiciones, pues lo que nos da es liquidez en los mercados, ¿no? Yo puedo entrar a un mercado financiero y hacer la operación que yo quiera y siempre voy a encontrar una contraparte. Si yo quiero comprar algo, voy a encontrar una contraparte. Si quiero vender algo, voy a encontrar una contraparte. Pero hay empresas, hay firmas dedicadas a proveer liquidez en los dos lados del mercado, en el lado de la compra y en el lado de la venta. Entonces, ¿por qué vender? Yo les cambiaré la pregunta. ¿Por qué vender en corto? Les cambiaré la pregunta y les diría, ¿por qué no? Si es una operación totalmente normal y que se llevan a cabo millones de operaciones de este tipo, todos los días existen, ¿vale? Entonces, simplemente entender que es normal, que es comportamiento normal del mercado, que no tenemos que verlo como algo fuera de lo común, ¿vale? De hecho, muchas de las grandes operaciones en la historia, en los mercados, por lo menos las que se hacen más populares, han sido ventas en corto, han sido cortos en general, ¿no? Ejemplo, Jesse Livermore, un inversionista que se hizo muy popular precisamente por haber hecho en su momento 100 millones de dólares vendiendo en corto en el crash de 1929, en la gran recesión. Entonces, es una de las operaciones más famosas y por eso sí es uno de los inversionistas más famosos de la historia, ¿no? Por haber operado en corto ese crash de 1929 y por tanto beneficiarse de un movimiento que fue destructivo totalmente para la economía. Pero se benefició, ¿por qué? Porque lo analizó, pudo ver que algo malo iba a suceder, nunca se sabe exactamente qué tan malo y cuál va a ser el impacto, seguramente no pensó que iba a ser una gran depresión que iba a durar décadas, pero se benefició en su momento, ¿no? Hizo 100 millones de dólares, que para 1929 estamos hablando de una brutalidad de dinero más de lo que representan 100 millones de dólares hoy en día, que también es una brutalidad de dinero, ¿no? Pero en ese entonces era todavía más. George Soros, un nombre muy popular, sobre todo para los conspiranoicos. Bueno, George Soros, fuera de las teorías de la conspiración, entonces es nada más que un inversionista, ¿vale? Pero es un inversionista muy famoso porque en su momento quebró, entre comillas, al Banco de Inglaterra o a la economía de aquel país vendiendo en corto la libra, ¿vale? La libra esterlina, la moneda que se usa. En Inglaterra o en la Gran Bretaña, en una época, fue en los noventas, creo que en 1993, algo así, en el famoso Black Wednesday, que esto es previo al euro, ¿no? Y entonces había movimientos ahí con las tasas de cambio, los tipos de cambio entre las diferentes monedas de la zona europea. Por ahí estaban, no voy a entrar tanto en el detalle, aunque es interesante incluso, a lo mejor, para hacer hasta un programa específico de ello. Pero para ponerlo en términos muy básicos, apostó en contra de la libra, en un contexto en donde la economía de Inglaterra estaba a punto de entrar, de dejar de estar en una alza tremenda. Tenían una tasa de inflación muy alta por allá en comparación, por ejemplo, de lo que ocurría en Alemania. Y entonces, pues eventualmente, la libra fue destruida en ese día. George Soros la vendió en corto e hizo un billón de dólares, o mil millones de dólares, y le costó un mega dineral al banco inglés, o en general al gobierno inglés, ¿vale? Entonces, dice coloquialmente que quebró al Banco de Inglaterra, o sea, es una posición que tomó en su momento, y que le neteó mil millones de dólares, y por eso se hizo uno de los más famosos inversionistas también de la historia, y particularmente uno de los mejores inversionistas en el tema de divisas, ¿no? Uno que, por si los dos anteriores no les suena, no están en el medio o en la industria de las finanzas, pero sí habrán escuchado tal vez de George Soros, a lo mejor sí por el tema del conspiranoico, pero Michael Burry, John Paulson y Kyle Bass, si no les suenan los nombres, recordarán la película The Big Short, ¿vale? Esa es la gente que participó en la compra de los Credit Default Swaps y se hizo mucho dinero con el colapso inmobiliario en los Estados Unidos en el 2008. En la película The Big Short están retratados, por ejemplo, Michael Burry, y igualmente se hizo muy popular por esas operaciones que finalmente son cortos, ¿no? Estaban cortos del mercado inmobiliario en Estados Unidos y, bueno, tuvieron un rendimiento bastante, bastante atractivo en su momento. Paul Tudor Jones también es uno de los clásicos inversionistas de la historia. Hizo 100 millones de dólares en el crash.